¿Cómo están? Pues bienvenidos a esta edición diferente de lo que es el cineblog. El día de hoy se estrena Vengadores 2, la era de Ultron, y voy a lanzarme a la búsqueda a ver si encuentro unos boletos por ahí. No tengo boletos, no los pre-compré, pero me voy a lanzar ahí a la aventura, entonces vamos a ver si conseguimos boletos. Ahí viene ya el amigo Vic. ¿Qué haces Vic? Vamos a la aventura, ¿no? Sí. A ver qué encontramos. Claro, a ver qué sale. Esta película la llevo esperando desde casi casi desde que terminó Avengers 1, pero platicando con Vic me comentaba que decía, pues, no va a estar tan buena. Él siente que no va a estar tan buena, ¿por qué Vic? ¿Por qué puede estar sobrevalorada la película? Seguramente sí lo está. ¿Qué tal si por quererle meterle tanta crema a sus tacos Marvel termina siendo una ridícula? Está en 38 pesos, Vic. ¿Qué gana, no? 38 pesos. ¿Por qué? Porque viene siendo lo que es jueves ya. Jueves de 2x1 en Cinemex. La buena noticia es que conseguimos boletos. Casi hasta enfrente y no, pero conseguimos boletos. En la fila, sí. Niños corriendo. Esperando el estreno de Avengers. La verdad es que no, la verdad es que quién sabe ya, ya se van a buscarlo. Pero seguramente mañana, que es día del niño, esto va a estar... ¿Qué niño viene a ver la película a las 12 de la noche? ¿Dónde eres un niño? Ya no soy un niño. El nuevo póster de la película Bomberos. Ahora sí. Ahora sí en caso de incendio. Esta está siempre en cartelera. No siempre. No, no, no siempre hay. Víctor me estaba dice y dice que es que era el único con traje de Iron Man, que ya han de los niños chiquitos. Pero acaban de llegar unos niños que vienen desfrazados y ahorita les voy a pedir una foto. A ver si no me cobran. A ver si no me cobran. Más vale que esté bien. Más vale que esté bien. Son las 12 de la noche, mañana quiero trabajar y vamos a salir a las 3 de la mañana de aquí. Y ahí notamos que Víctor no tiene muchas esperanzas en esta película. Tengo sueño. Hay unas personas ya tuiteando que no pueden esperar más. No, de hecho no, está en su rollo. Ese niño va a llorar a la mitad de la punción. Te lo apuesto. ¿Cuánto vas a que llora? Dos pesos. Dos pesos a que llora el niño. ¿Sabes que les vale más? O sea, yo podría grabar aquí la película y les vale más. Pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque no traigo suficiente pila. Y pues ya llevamos como dos minutos, tres minutos de pantalla brillante. Voy a dejar la última parte de la memoria para... ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! Ahí está la escena. ¡Guau! Gente llegando al cine. La sala se empieza a llenar. Te puedo dar una mitad. ¡Ah, cabrón! Ya volvió a cambiar. ¡Ay, cómo! ¡Holk! Te están posiendo. Te están poniendo los... ¿Quién es? Capitán América. Y ya. ¡Ah, cabrón! De hecho no son los cuadrilleros. Están calibrando el proyector. Creo. ¡Y aquí está el niño! ¡Hola! Ya quedamos. Dos pesos y llora. Dos pesos. Siento que voy a perder. Vas a perder. Un lugar para robar. Algo en cachorro. Parece lógico. Están listos para ser un héroe. Se ve buena, se ve buena. Ándale, papá. Ahora. Eso está muy chafa. La verdad está doradito. ¡Briga! Eso se está chingando. Pues ya salimos. Son como a las 3 de la mañana. Pero va a salir. No tenemos ni lleno porque los teléfonos han muerto. Murieron. ¿Qué les digo? No me gustó. A mí tampoco. Cosas que sí, cosas que no. Y era ese final. Sí. Salta algo. Demasiada expectativa. ¡Gracias!